A partir de la ley de medios, que por primera vez abre las puertas a actores sociales tradicionalmente excluidos de las grandes producciones artísticas, el mundo cooperativo ha decidido asumir el reto de hacer una televisión nueva, masiva, sustentable y de la más alta calidad. Trama es una cooperativa de canales cooperativos que se crea como una respuesta a la propuesta de la ley de medios para que ingresen el sector sin fines de lucro a los medios de comunicación audiovisuales. Trama es una cooperativa que junta muchos canales cooperativos de canales de baja potencia, canales cooperativos de señales de cable y también canales que están concursando por señales de televisión digital abierta para trabajar en conjunto y hacer sustentable la propuesta del sector sin fines de lucro. Trama lo que propone es ayudar, por un lado, a capacitar a cada uno de esos canales para que cada canal tenga una programación propia. En principio, si es un canal nuevo, tal vez sea más chica y después irá tomando escala, irá creciendo. Probablemente se ocupe básicamente de los temas locales, que una programación donde la gente vea referentes locales, referentes de cada pueblo, hablándoles de los problemas de cada lugar, que se articule con una programación de otra escala que se construya entre todos y que se estrene exclusivamente en esos canales. Ficciones, entretenimientos, juegos, programas atractivos que se produzcan colaborativamente entre todos los canales y que cada uno de los canales asociados a Trama lo pueda estrenar en exclusiva en esa localidad ellos. También Trama va a ayudar a la compra de contenidos, porque ¿cómo hace un canal de San Nicolás o de San Clemente para comprar los derechos de una película para San Clemente o San Nicolás? Bueno, Trama puede comprar en conjunto y distribuir ese producto para que pueda estar en todo el país en exclusiva. Cada canal va a tener su identidad, su logo, su marca, su línea editorial y va a ocuparse de la problemática de cada uno de los pueblos. Pero, entre todos, vamos a poder juntarnos para tomar escala y hacer sustentable una producción de más alta calidad. Y para comprar también, de más alta producción, porque si no es muy difícil para cada canal local, no podrían producir programas de alta complejidad. La ley de medios abre por primera vez el espacio a las asociaciones sin fines de lucro para poder participar. Mutuales, cooperativas, gremios pueden participar por primera vez de los medios y el sector decidió estratégicamente ocupar ese espacio y a partir de un programa que se llama Usina de Medios, que está conformado por Cooperar, que es una confederación de cooperativas de la Argentina, y INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Solidaria, crea en el programa Usina de Medios, que está ocupándose de impulsar trama con un proyecto nacional para hacer sustentables los medios de comunicación del sector cooperativo, que decidió estratégicamente ocupar ese espacio que ahora la nueva ley le permite ocupar.